El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 13 de diciembre conmemoramos a Santa Lucía Mártir Lucía significa la que lleva luz A esta santa la pintan con una bandeja con dos ojos Porque antiguas tradiciones narraban que a ella le habían sacado los ojos Por proclamar su fe en Jesucristo Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia Dicen que cuando era muy niña hizo a Dios el voto o juramento De permanecer siempre pura y virgen Pero cuando llegó a la juventud quiso a su madre que era viuda Casarla con un joven pagano Por aquellos días la mamá enfermó gravemente y Lucía le dijo Vamos en peregrinación a la tumba de Santa Águeda Y si la santa le obtiene la curación me concederá el permiso para no casarme La madre aceptó la propuesta Fueron a la tumba de la santa y la curación se produjo instantáneamente Desde ese día Lucía obtuvo el permiso de no casarse Y el dinero que tenía ahorrado para el matrimonio lo gastó en ayudar a los pobres Pero el joven que se iba a casar con ella dispuso como venganza acusarla ante el gobernador De que ella era cristiana Lo cual estaba totalmente prohibido en esos tiempos de persecución Y Lucía fue llamada a juicio El juez se dedicó a hacerle indagatorias Y trataba de convencerla para que dejara de ser cristiana Ella le respondió Es inútil que insista Jamás podrá apartarme del amor de mi señor Jesucristo El juez le preguntó Y si la sometemos a torturas ¿Será capaz de resistir? La jovencita le respondió Si, porque los que creemos en Cristo Y tratamos de llevar una vida pura Tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros Y nos da fuerza, inteligencia y valor El juez la amenazó con hacerla llevar A una casa de prostitución Para ser irrespetada Ella le respondió Aunque el cuerpo sea irrespetado El alma no se mancha Si no acepta ni consiente el mal Trataron de llevarla entonces a una casa de prostitución Pero ella se quedó inmóvil en el sitio donde estaba Y entre varios hombres no fueron capaces de moverla De allí La atormentaron Y de un golpe de espada Le cortaron la cabeza Mientras la atormentaban Animaba a los presentes a permanecer fieles A la religión de Jesucristo hasta la muerte Por siglos ha sido muy invocada Para curarse de enfermedades en los ojos En el año 1039 Las reliquias de Santa Lucía Fueron llevadas de Siracusa a Constantinopla Pero en el año 1204 En la Cuarta Cruzada Las trasladó consigo a Venecia Donde reposan hasta el día de hoy En una urna de vidrio Santa Lucía es la patrona de Venecia Y de Siracusa Así como de los invidentes Los pobres Los niños enfermos Los campesinos Los electricistas Los afiladores Y los escritores Iconográficamente Se le representa con una espada Y sosteniendo un plato Con sus dos ojos Nuestra Santa de este día Nos enseña la importancia De evitar que otros decidan por nosotros Oh Dios nuestro Creador y Redentor Escucha nuestras plegarias Con misericordia Al venerar a tu sierva Santa Lucía Por la luz de la fe Que derramaste sobre ella Con tu bondad Dando la capacidad de aumentar Y preservar esa misma luz En nuestras almas Para que podamos evitar el mal Hacer el bien Y aborrecer la ceguera Y la oscuridad Producto del mal Y del pecado Confiando en tu bondad Oh Dios Humildemente te pedimos Por la intercesión De tu sierva Santa Lucía Que nos brindes La perfecta visión A nuestros ojos Para que puedan servir A tu honra y gloria Por la salvación De nuestra alma En este mundo Para gozar De la luz perenne Del Cordero de Dios En el paraíso Hoy también se recuerda A Santa Otilia San Judoco Beato Juan Marinoni Un puzarlo Si ya estás aquí Adiós ¿Señón Os en la luz Quedas Si Quedas Que Nas A Si Quedas Se Se Ve Se Gracias.